... ...puedo resumirlo por tres factores. Una de ellas, porque estaba seguro que la división azul iba a ser, como así fue, una cobertura para que España no entrase en guerra. Otra, como militar profesional, no se puede nunca a un militar profesional ofrecerle una experiencia y no acudir a ella, sobre todo cuando acuden los soldados, el primero que tiene que acudir es el oficial. Y por tercero, pues quizás una devolución de visita. ¿Cuál fue la división azul? El desvío a un frente más estable, como era el del Bolchó. Reorganizada la división, se la destina al sector de Krasnivov, frente que se mantiene relativamente tranquilo durante unos meses. Pero los divisionarios pronto se enfrentan a una potente ofensiva soviética. Fue una ofensiva muy fuerte, muy dura, sobre todo para los que nos cogió de lleno el sector de ataque. Tanto es así que las unidades que nos atacaron fueron dos divisiones de la guardia, dos divisiones de infantería y un gran apoyo de artillería, una brigada blindada y otras unidades menores. Puedo decir que ha sido una de las acciones más cruentas y más duras que he conocido. Creo que libró a España de implicarse de una manera total dentro de un conflicto bélico tan importante como la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video.